Hoy es uno de esos días donde me siento próspero, adinerado, pudiente, pituco y solo tengo 10 soles en la cartera. Bueno, pero a ver, todo no es malo en esta vida porque estos 10 soles hoy se pueden convertir en 50 mil, en 10 mil, en 20 mil, en 500. ¿Quién sabe si me pongo de suerte? Ahora te voy a contar lo que voy a hacer, pero antes te invito a que te unas a la membresía del canal. Sé un miembro VIP de Omarito Informa y vas a gozar de privilegios exclusivos por solo 5 soles al mes. Bueno, hay un dicho que dice que el que arriesga gana y hoy voy a arriesgar los únicos 10 misios soles que me quedaban. ¿Qué voy a hacer? Lo que leíste es en el título del video, voy a invertir esos 10 soles en raspaditos de lotería a ver si papá Dios me regala un milagro. Y como ustedes saben, yo vengo de un macondo comunista donde la gente no sabe ni se imagina lo que es un raspadito de lotería. Por eso, antes de hacer la compra, déjame explicarle a los míos qué cosas son. Por favor, no te vayas, es rápido, rápido. Los raspaditos de lotería son una especie de tarjetas que pueden venir con números o figuras ganadoras. Son muy variados, pero para ponerte un ejemplo, si al raspar te salen 3 números o 3 figuras iguales, puedes ganar un monto de dinero como premio. El monto varía dependiendo de la tarjeta que hayas elegido. Puedes ganar 2 soles, 1 millón de soles, como no ganar nada. Es la primera vez que hago esto y me tiene muy emocionado. Así que a estas horas de la noche voy a salir a ver si todavía está abierta la casa de apuestas para comprar los benditos raspaditos. Pero antes de salir, quiero dar una buena noticia. Lo que gane hoy, sea lo que sea, así sean 2 soles, 100 soles, 500 soles, 1000 soles, 1 millón de soles, pues se los regalaré a alguien en la calle. A alguien que vea que lo necesite. Y tú dirás, coño Mar, para eso regala los 10 soles que tienes en la billetera. ¡No! ¿Tú te imaginas que me ponga de suerte y me gane una buena pasta? Recuerda, el que arriesga, gana. El que arriesga, gana. Vamos a la calle. Bueno, como les decía, es la primera vez que voy a comprar raspaditos de lotería. Ustedes se imaginan que yo hoy me gane 50 mil, 10 mil, vaya con 500 o con 1000 soles. Me sirve, porque ¿quién en esta vida invierte 10 soles y se gana 500 o se gana 1000? ¡Qué bien! Está abierta la casa de apuestas, tengo que ser cauteloso a la hora de grabar. Son negocios que manejan dinero y no quiero que me vean como alguien con malas intenciones. Hola, ¿tienes raspadito de lotería? ¿Me das 5, por favor? ¿De 2 soles tienes? ¿De 2 soles tienes? ¿De 2 soles tienes? Está abierta la casa. Listo. Gracias. Préjame su lapicero. Bueno, y ya tenemos en la mano los 5 raspaditos de lotería. Recuerden que hoy puede ser el día de suerte de alguien porque lo que gane es, si llego a ganar algo, pues lo voy a regalar. Sí, lo voy a regalar, sea el premio que sea. Ya estamos de vuelta y tenemos 2 tipos de tarjeta. Tengo esta que dice, completa la palabra peruano y gana al instante 10.000 soles. Y por otra parte tengo esta que dice, gana hasta 100.000 soles. Tengo 3 de estas y 2 de estas otras. Comenzaremos por estas. Son muy fáciles de entender. Dice, si encuentras 3 figuras iguales, ganas el premio indicado. Pues vamos a ver. Solo necesitamos una moneda y a raspar. A ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí. Tenemos un lomo. Un lomo. Tenemos que encontrar 3 lomos. 3 lomos. Vamos por el segundo lomo. Dos lomos. Otro lomo más, por favor. Otro lomo más. Otro lomito. Lomito. Oh no. Tenemos una guitarra. Tenemos una aceituna. Para ganar esta guitarra necesito que sea un lomo. Y me gano el premio. No es un lomo. Es un cajón. Aquí creo que no gané ni nada. Y el premio era de 50 soles. Aquí no he ganado nada. Cero. Vamos con la segunda tarjeta. Vamos a empezar por el premio. Dice que el premio es de 5 soles. Ok. Por aquí tenemos una alpaca. Ahí ven. La alpaca. Tenemos dos alpacas. Como pueden ver, dos alpacas. Tenemos un lomo. Una cebolla. Una chela. Creo que aquí me voy en blanco también. Ah no. Me he ganado 5 soles. Tres alpacas. Cinco solcitos. Qué vivos son, ¿no? Cinco soles, ¿no? Ok. Esto lo guardaremos. Por lo menos vamos a restarle a mi inversión 5 soles. O sea, que en estos tres tengo la posibilidad de no haber perdido en el día de hoy 5 soles. Ok. Aquí dice, raspa los juegos 1 y 2. Encuentra 3, 7 y ganas el premio indicado en ese juego. Vamos a ver si estamos de suerte. Raspamos el juego 1. Ok. El premio es de 4 soles. Y solo he encontrado un 7. Quiere decir que en el juego 1 me fui al parque. Vamos a ver el juego 2. El premio es de 100.000 soles. Y no. Solo he encontrado dos 7. ¿Te imaginas si hubiese ganado ese premio de 100.000 soles? Ay, mi madre. Vamos con la segunda tarjeta. Hay dos 7 por aquí. Estoy viendo. 4 soles de premio. Y no. Solo dos 7. Vamos en el segundo juego a ver. 1, 2. 100.000 soles de premio. Tampoco. Adiós. Tercera y última oportunidad para que Omarito informa. Hoy se gane 100.000 soles. Tarjeta en mano. Moneda en mano. Y a raspar. 3, 7 por favor. 3, 7. Ya veo dos por aquí. El premio es de 10 soles. Un solo. Un solo 7 me hace falta. Un solo 7 me hace falta. Y he ganado. 10 soles. Vamos en el segundo juego. Que bien. De un 7 por aquí. Un 7 por aquí. Dos 7. Y bueno. Hoy no he perdido 10 soles. Sino que he ganado 15 soles. O sea. 5 soles más. Y bueno. No es mucha plata. 15 soles no es mucha plata. Pero creo que valió el esfuerzo. Al menos por ahí 15 solcitos. Que se lo puedo dar a alguien que le hace falta. Como que me ha gustado esta historia de los raspaditos. Creo que voy a hacer dos o tres videos más. Lo que sí me he quedado un poco con la duda. ¿Será verdad que te puedes ganar 100.000 soles? 10.000 soles. Esa cantidad de dinero en una tarjeta. O sea. No quiero echarle hate a este negocio. Pero estoy como que un poco incrédulo. No sé si conoces a alguien que se haya ganado esa cantidad de dinero. En un raspadito. Si conoces de algún caso de esto. Déjamelo abajo en los comentarios. La verdad. Me interesa saber. Solo por interés. Si te ha gustado este video. Regálame un me gusta. Para que YouTube lo tome en serio. Lo recomiende. Y llegue a más personas. Si no te has suscrito aún al canal. ¿Qué esperas? Suscríbete. Aquí la vas a pasar. Chévere. Yo soy Omarito Informa. Y nos vemos para un próximo video. Que tengas un excelente día. Chao. Chao.